Y yo creo que la televisión, al igual que la política, es reflejo en nuestra población. Y después ya me empecé a enojar con todo el mundo, o sea, literal, alguien me tocaba la docina así atrás y yo estaba enojado, así, yo le... Ponería que quería darle paso a alguien, así a un peatón, yo frenaba, adelante, señora, y ya estaba muy... Estaba necesitado un break. En política, sí, yo creo que es otro camino y se puede hacer, y ahí el tema son los representantes. ¿Y qué quiere decir los representantes? Necesitamos nuevos candidatos. Esa es la verdad de la milanesa, ¿verdad? Yo entré a los 18 al resumen, y después de 5 años, yo tenía 23 años, y boludo, estaba podrido de hablar con nadie a la cachorra como si fuese que venía a visitarme la esposa de Obama. Los partidos tradicionales tienen algo que se llama estructura. Nosotros no tenemos eso. Yo decidí ir por las terceras fuerzas por partidos no tradicionales, ¿verdad? Entonces, mi estructura es el voluntariado. Nosotros estamos recorriendo de lunes a lunes, pero sin bola central. Nosotros estamos huérfanos de líderes. Nuestra generación no tiene ningún líder. Los políticos no hablan con nosotros. Bienvenidos a todos, son muy iguales. Hoy es otro día, otra semana. Definitivamente no mismo. No estamos a hacer... Te hicimos firmar algo encima. Estamos acá con... Me pongo re nerviosa, está... Mejoramos, mejoramos y mejoramos, pero él humildemente vino gratis. Renato Pro no va a ser nuestro panelista. Bienvenido. Para que vean que no hablo nomás. Encima tu café se está enfriando. Imagínate por ustedes. Pero vos pediste en vivo. ¿Le pueden pasar el café, por favor, en vivo al... Sí, él pidió cafecito. Hay que atenderle bien porque vino gratis. Sí, yo pedí la semana pasada a mi café. Y mira que no... Va a llegar. Y tenemos un invitado súper especial que no hace falta. Él tenía que presentar... Creo que nos equivocamos de lugar. Rubéncito Rubín, que fue pionero de todos. Somos iguales. Aparte de eso, sabe de tele, sabe de radio desde la cuna, desde lo Rubín. Rubín, palo. Me dijeron... ¿Sabes qué, Rubéncito? Me dijeron que vos estás encargada de los trajes de tu papá. Y así empecé. Me pide el viejo. Yo desde chiquitito era un desastre en el colegio. Y yo le decía a mi profesora Guida, yo quiero laburar nomás. No quiero estudiar. Ese era mi paazo. Yo tenía uno de punta a punta. Y solamente sacaba cinco en historia. Y después el resto no podía. Increíble, me bloqueaba. Encima que tu papá no se cambia el traje. Llevan más. No, cuando eso sí se cambiaba. Porque bueno, ahora Islana no le cuida tanto nomás. Y me dice, bueno, empezaba en caramote de mi ropa. Y así arrancamos estando cerca de él. Empezaste muy chico entonces en la TV. Tenía 15, ponerle cuando eso. Fue muy desafiante, digamos, tan pequeño y empezando las cámaras. Sí, yo estaba cagado en las patas. O sea, se prendía la luz roja de la radio o de la tele. Y a mí me temblaba el cuerpo. Pues lo que pasa es que yo a papá siempre le vi de chiquito. Cuando eso era también, era época de Ecuador años. Entonces el viejo a las 10 de la noche venía a casa. Dormía hasta las 2, 3 de la mañana y volvía a Canal 13. Era que él estaba full con una campaña para Ecuador años. Y ahí yo le noté muy reventado. Y era prácticamente como que quería estar cerca del viejo nomás. Y me pegué a él y ahí ya no me despedé más. Rubén, ¿te tocó capacitarte en otros países? ¿Estudiaste alguna carrera universitaria? Sí, a los 24, 24 por ahí, nosotros empezamos a trabajar con una productora que se llama Andemol. Que tiene varios formatos. Y empezamos a hablar con brasileros, con uruguayos, con argentinos. Y me di cuenta que me faltaba un poquitito de vocalización de verba, digamos así, en cuanto a televisión. Entonces ahí me asusté porque ya era lo más regional. Y dije, me las tomo, me voy a estudiar. Y me fui a estudiar producción de televisión y cine a Madrid, a España. Estuve ahí 12 meses. Y brutal. ¿Y qué es lo más diferente que te enseñaron? Que vos dijiste así, che, que lo comieron. Esto no sabía. Vos sabés que increíble. Nada, estamos a la altura de ellos. Tenemos todos los equipos que ellos tienen. La verdad que no nos falta nada. Eso para mí fue una sorpresa, ¿verdad? Porque de repente te vas hasta allá, voy a decir. Ah, mira, había sido es esto. Sí, lo que sí es un poquito más aeroporto acá, ¿verdad? Acá el que es camarógrafo al mismo tiempo es guionista y al mismo tiempo hace las luces, ¿verdad? Allá no. Allá el que hace la luz se va, pique, pone la luz y se sienta, ¿verdad? Que cumplió su trabajo. Y acá no, acá todo suma un poco de todo. Y es un poco complicado también en el momento que vos te dices, nah, pero tu papá, tu abuelo, es muy difícil porque lo que hacía Don Humberto era muy serio. Todo lo que él hacía era muy profundo, muy, en cambio, palo es 100% entretenimiento. Muchas veces en, o sea, lo que le conocemos, lo conocemos en la radio. Obviamente AM hace súper, súper serio todo, pero en el Conejo lo vemos más divertido, es entretenimiento. Entonces tenías dos imágenes que decías, ¿por cuál me voy? Sí, yo en realidad, no sé ni lo que estaba haciendo cuando empecé, porque empecé muy joven. De repente veo video así, el resumen. Yo tenía 18 años, terminé el colegio en diciembre y yo para enero estaba haciendo televisión. Y no entiendo muy bien qué pasó ahí, atropellé nomás, la gente reaccionó bien. Después ya me gustó mucho siempre lo comercial, empecé a vender y pasó el tiempo y me quedé. Y vos decís que estamos de repente a la altura de los países europeos. Entonces, ¿cómo ves la televisión paraguaya en un futuro cercano? Y yo creo que la televisión, al igual que la política, es reflejo de nuestra población. O sea, yo por ejemplo, hicimos un programa que se llama Avanti, italiano, que era de pregunta y respuesta. Espectacular, yo estaba contentísimo. Yo era el director de ese programa, me fui a Endemol, a Uruguay a capacitarme, qué sé yo, la, la, la. Nadie veía el programa. Era de pregunta y respuesta, era de cultura, ¿verdad? Y después se hizo el Baila conmigo, número 157, y explotaba otra vez, ¿entendés? ¿Bailaste también en el Baila conmigo? Sí, bailé. ¿Tenés un pasito acá para nosotros? No, soy de Madera. Renato, ¿vos vas a tener...? Yo solamente de noche y fines de semana me sale de vez en cuando. Yo igual, depende de... Puede haber un desafío. Depende de qué tanto alcohol se involucre. Exactamente, yo igual. Rubén, ¿en qué momento te alejaste un poco de la televisión paraguaya? Tengo entendido que hacías el resumen, pusiste en pausa para ir a capacitarte en el extranjero, volviste y ya no quisiste volver a la televisión. Sí, increíble. ¿Por qué se dio ese alejamiento tuyo de los medios masivos? Porque yo creo que en realidad irme a estudiar fue una excusa, porque no hay mejor escuela que la calle, esa es la verdad. Yo nací en un estudio de televisión, entonces los exámenes, yo siempre fui muy muy alumno y entonces volver a estudiar después de casi ya seis, siete años de estar trabajando, dije así, hijo de puta, me iba a plazar en todo, y ni estudiaba puntaje punta a punta, porque si estás todo el día haciendo esto, después te vas y estudias producción en televisión y la verdad que fue todo muy fácil. Todo visita al revés. Yo hice al revés, ¿verdad? Claro, pero yo creo que la excusa en realidad era yo estaba medio podrido, estaba quemado, estaba de luna a sábado en Telefuturo, estaba muy expuesto, pasé ese proceso de 16, 17, 18, 20, 22, 23, que no saben quién sos, digamos, en televisión, estaba muy metido, muy obsesionado con el rating, con los clientes, y después ya me empecé a enojar con todo el mundo, o sea, literal, alguien me tocaba la docina así atrás, y yo estaba enojado, así, yo le ponía que quería darle paso a alguien así a un peatón, yo frenaba, adelante, señora, y ya estaba muy, necesitaba un break. Necesitaba un cable a tierra que se llama Camila. No, en realidad, me las tomé, me fui, no, no, vos sabés que... No, que yo soy muy frío en ese sentido, vos sabés que me fui a Madrid y nunca ni una llamada, ni un mensaje, increíble, fue lo que pasa que medio que quería también... Pero vos ya tenías el anillo en el bolsillo, no, no te hagas. Vos sabés que sí. Asegurado, ve, 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 está todo rojito. Y ahí fue como que me quería yo ahí encontrarme, digamos, no encontré nada. Y en Madrid te encontraste y ahí nació el bichito de la política. Todavía, no sé, puede ser, yo creo que el bichito lo tuve dentro siempre, ¿verdad? Porque si nacés cerca de Humberto, Humberto, no sé, por ejemplo, ponía abuelo Humberto un domingo, no te ponía el turrito, digamos, de música de fondo. No. Agarraba y te ponía honrar la vida. No, 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 no. El tema, que le invito a que escuchen. Y honrar la vida, por ejemplo, dice que honrar la vida no es callarse ante tantas injusticias repetidas. Y después también te dice que el que está hace tiempo no te da la potestad de decir que sos grande, o sea, era un tipo un baño de humildad y al mismo tiempo mirar a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Entonces, papá también, papá tenía fundación Maquel, el año se metió de lleno, mamá también. Entonces yo creo que siempre tuvimos ese bicho de empatía, ¿verdad? Pero no de política, contradictoriamente. Y finalmente hoy decido meterme. Perdón, hay algo que nosotros como paraguayos yo creo que hay que diferenciar, porque nosotros decimos política y asociamos a algo muy feo, a corrupción, a robar cosas, tipo a no hacer bien las cosas, pero la política en sí es algo bueno. Buenísimo. Y necesario. Entonces, y quiero volver al punto que hablaste de cuando dijiste que el pueblo, ¿cómo fue la frase que el pueblo es el reflejo de...? Y de la televisión y a la política. Y bueno, ¿qué vos pensás que le hace falta? Entonces, ¿qué pueden aportar ustedes como tu familia de medios y vos como dentro de la política a que eso cambie? O sea, ¿por qué tenemos que adaptar la televisión y la política al pueblo en vez de cambiar la política y cambiar la televisión para educar al pueblo? Yo creo que son dos preguntas que hay que responder distinto, porque con los medios, finalmente es una empresa privada, Renato, ¿verdad? Claro, obviamente uno busca hacer plata, porque eso es lo que hay, pero de repente puede ser que sea importante meter un programa cada tres como para ir empezando un camino nuevo, ¿verdad? Y yo, en televisión y en radio es muy difícil, Renato, porque vos necesitas vistas para después salir a vender, ¿verdad? Y como te dije, yo a mí me tocó hacer un programa de cultura, de preguntas y respuestas, y no, nadie miraba, o sea, es increíble. Entonces, volvés nomás a trabajar bailando, digamos, ¿verdad? Pero en política sí, en política sí yo creo que es otro camino y se puede hacer. Y ahí el tema son los representantes. ¿Y qué quiere decir los representantes? Necesitamos nuevos candidatos. Esa es la verdad de la milanesa, ¿verdad? Y como un nuevo candidato es diferente a un nuevo programa de cultura, donde la gente no ve y entonces volvés nomás a lo otro. Pasa que el pueblo está poniendo a la televisión y a la política al mismo nivel y uno es... Sí, porque son un reflejo del pueblo. Claro, pero uno es una empresa privada, el otro no. Uno tiene que ganar plata, el otro tiene que administrar riqueza y distribuir para su población, ¿verdad? Pero el otro tiene que ganar plata y es su empresa. En nuestro caso, nosotros por lo menos con Yanduti es más difícil todavía. Somos el último medio independiente. O sea, nosotros no pujamos licitaciones, nosotros no vendemos cigarrillos. Entonces es difícil, ¿verdad? Los otros medios trabajan en rojo. Nosotros no. Nosotros tenemos que ver el rating a fin de mes y si funciona bien ir a tratar de vender, ¿verdad? No, y quiero aclarar que no queda, por si acaso, no queda como un ataque. Yo quiero... No, yo entiendo. ...la quiero entender... Es que yo me hacía la misma pregunta, Renato. Claro, asumo que vos también pasaste por este proceso igual. Renato, asumo que tenés más respuestas que yo. Te interesa ya la política. Renato, yo entré a los 18 al resumen y después de 5 años, yo tenía 23 años, y boludo, estaba podrido de hablar con Nadia la Cachorra como si fuese que venía a visitarme la esposa de Obama, ¿entendés? Claro, porque lo que era ahí... Pero yo le llegaba a traer a la esposa de Obama y nadie iba a ver la tele. Y claro, yo entiendo. O sea, le prefieren ver a Nadia. Sí, claro, entiendo perfectamente. Y ese es el bajón. Pero esa es la rueda y el círculo vicioso que no nos va a llevar a... Alguien tiene que romper, o ponerle que un programa donde no genere sea como una ayuda política o como una ONG a la sociedad. Sí, política sí. Algo así. Política sí, pero yo soy muy fan de los medios y a veces la gente piensa que los medios hasta tienen que hacer de fiscales y jueces en este país. Es que pasa. Porque falta. Los políticos caen porque se filtran audios, porque tal cosa. Por la prensa a veces cae la política, no por nuestra fiscalía. Pero ese no es el rol de la prensa. Esa es la verdad. La prensa es una empresa privada. ¿Sabes qué me llama la atención de que digas que la televisión es el reflejo del pueblo? Sin embargo, cuando figuras como vos, te menciono a Zúni Castiñera, a Mil Cidades Brites, la cachorra, incluso se candidató a un cargo público. ¡Nenecho! Que llegó, Nenecho llegó como Cindy Atarrabo. Me sorprende un poco que la gente les dé rating en la televisión, sin embargo, no les vota para que lleguen a un cargo público. ¿Dónde? ¿Cómo puede ser la representación del pueblo tan distinta en TV y tan distinta en política, no? Porque varias figuras mediáticas intentaron lo que vos hoy estás intentando, Rubén Rubín, llegar a un escaño en la Cámara de Diputados. Sin embargo, se quedaron por el camino. Sí. No es que no tiene nada que ver. O sea, yo no puedo hacer el ejercicio, ah, todo 500 mil señor en Instagram, si me vota el 10% y ya soy diputado. No es así. O sea, a mí la gente me sigue en Instagram porque capaz le quiero ver a mi hijo Benja, o qué hago yo con mi pareja, o qué hago un domingo de tarde, verdad, no porque me va a votar. Eso de ninguna manera es así. Claro, no es relacionado. Y algunos hacen eso. Algunos, yo sé, me consta. Se vence esa película. Que hay presidente churro. Claro. Que churro el presidente. No, y tengo 300 mil seguidores, de asco, si el 10% me vota, yo ya soy diputado. Claro, necesito tanto y ya está. No es así. ¿Y cuál es tu estrategia entonces para acercarte a los electores? Y nosotros estamos todo el día caminando. Los partidos tradicionales tienen algo que se llama estructura. Nosotros no tenemos eso. Yo decidí ir por las terceras fuerzas por partidos no tradicionales, verdad. Entonces, mi estructura es el voluntariado. Nosotros estamos recorriendo de lunes a lunes, pero sin bola central. Y es impresionante la recepción de la gente. ¿Por qué? Porque a mí me pasó también. Cuando yo quise ser candidato, o sea, cuando yo quise meterme en política, no sabía con quién hablar. Nosotros estamos huérfanos de líderes. Nuestra generación no tiene ningún líder. Los políticos no hablan con nosotros. Entonces, yo hoy llego y lo que le pido a la gente es que se sume a un proyecto, pero no de caminar detrás mío. Que camine conmigo. Yo quisiera que me apoyen para llegar al Congreso en este 2023, pero la victoria no va a ser que yo entre. La victoria va a ser que ellos sean candidatos en el 2028. Esa va a ser la victoria real. Ahora, vos a nivel legislativo, ¿cuál es tu propuesta? O alguna propuesta en específica que vos decís, esto quiero llegar a plantear y que se apruebe. A nivel legislativo. Permiso, 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 permiso. Dejemos para el siguiente capítulo. Tenemos dos cápsulas. En la siguiente, Renato va a tomar otro café, porque tiene más preguntas. O sea, te viste activo, ¿eh? El cafecito, ¿verdad? Acá me llaman para hacer preguntas. ¿Quiere preguntar más sobre política? De acá no sale sin ser candidato, así que Rubencito también va a tener cosas que responder. Lizy tiene más preguntas, Joval también. Yo creo que ya me quedé sin preguntas, pero nos vemos en la siguiente capítulo. Está ahí, va a conducir. No, no, no. Gracias por ver el video.